¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Órale! ¡Y a ver si todos se ponen en pie! ¡Y fuerte esas palmas! ¡Bravo! ¡Y que vive Charro Pepe! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Fuerte esas palmas! ¡Con mucho cariño! ¡Vamos! ¡Órale! ¡Vamos! Negrita de mis pesares Ojos de papel volando Negrita de mis pesares Ojos de papel volando A todos diles que sí Pero no me sigas cuando así me fingiste a mí Por eso vivo ganando ¡Aaaaaah! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Y que vive Charro Pepe! ¡Ale! ¡Eso dia! ¡Ale! ¡Fuerte esas palmas! ¡Vale Charro Pepe! Cuando me trece mi nena, que la quiero ver así Con su reposa desea que le traje de ti Cuando me trece mi nena, que la quiero ver así Con su reposa desea que le traje de ti ¡Felicidades, felicidades! ¡Felicidades, felicidades! el Rodríguez. ¡Felicidades! 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 ¡Que tenga dicha toda la vida! ¡Felicidades! 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 ¡ Celebremos con gusto, señores, este día del nacer tan dichoso En tus astos te encuentre gustoso y tranquilo tu fiel corazón Vive, vive en este mundo sin que nadie ve en el chico en tu mente Me pondré un sol en tu frente, sobre el oro y las reglas del mar ¡Órale Mariachi! ¡Mohalisco! Dios bendiga este día benduroso y bendiga las prendas que adoro Hoy los ángeles cantan en coro, por los años que vas a cumplir Y las estrellas se estendeán Y la luna se llena de cantos, al saber que hoy es día de tu santo Dios bendiga este día de un placer Y por los días de reglas un poquito verde Por la noche aquí ya me alisaba Y... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Dicen que cuando suspiren que yo he subido a la luna Me suspiran por la vida, porque yo la voy a decir ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 Esos chiquitos que me quieren suspirar ¡Ja, ja, ja, ja! 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 Vuelta, vuelta, pa' cariño, pero te he vivido, amor Alicen esos chiquitos, pero te he vivido Cuando vuelvo a esos campos, me pido en una arena Y cuando llegué, amor, amor Todo el día, sí señor